¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ustedes y sus familias. Hoy vamos, nos toca coreo. Vamos a hacer la canción de The Greatest Show, de la película The Greatest Showman. Esta coreografía va a ser diferente a las que hemos estado haciendo porque es una coreografía como de teatro musical. Entonces los pasos son como más corridos, menos marcados, excepto los del principio, todos los demás son menos marcados. Son pasos mucho más fluidos y conectados, entonces les tengo que pedir dos cosas. Número uno, que vean este video antes del miércoles. Y número dos, que sigan muy bien la canción. La canción marca perfectamente los pasos, o sea, la cuenta donde hay que caer y todo. Es más difícil contar estos pasos, entonces por eso hay que escuchar muy bien la canción. Entonces, espero les guste y vamos. Ok, vamos a empezar. Empezamos con pies cerrados. Vamos a poner varios pasos, pero son fáciles. Ok, ahorita con la música ven cómo van. Entonces, empezamos con círculo de la cabeza, como hemos hecho el calentamiento hacia la derecha, y nuestras manos así, como si gritáramos. Ok, entonces hacemos un, dos, tres, cuatro, y luego se escucha un pum. Entonces, en el pum vamos a cruzar nuestros brazos y abrir, y abrir nuestro pie derecho. Entonces, pum. Ok. Entonces, un, dos, tres, cuatro, pum. Ok. Estamos aquí, los escucha, pum, pum. Entonces, vamos a hacer, vamos con nuestro pie izquierdo, vamos a cerrarlo. Cuando lo cerramos, hacemos, doblamos brazo izquierdo, estiramos brazo derecho, hacemos, pum, y luego cambia, pum. Ok. Ok. De ahí. Abrimos pie izquierdo y otra vez. Un, dos, tres, cuatro, y pum. Ponemos nuestro puño izquierdo y abrazamos con derecho. Ok. Entonces, empezamos pies cerrados. Un, dos, tres, cuatro, pum. Pum. Pum, pum. Pum, pum. Un, dos, tres, cuatro, pum. Ok. Estamos aquí, se vuelve a escuchar, pum, pum. Entonces, en el pum, pum, vamos a hacer, nuestro pie izquierdo se va a meter así. Ok. Entonces, y vamos, el movimiento de los pies es, uno, dos. Ok. Ok. Estiro, doblo, estiro. Y con nuestro brazo izquierdo, vamos a hacer, uno, dos. Ok. Así en puño doblado, así. Como si estuviéramos así, pero así. Ok. Entonces, hacemos, pum, pum. Es muy importante que los movimientos se hagan en la música. Ok. Entonces, pum, pum. ¿Sí? Y de ahí otra vez. Pero, como el grito, las cuatro cuentas, pero vamos a hacer, un, dos, tres, cuatro. Como si moviéramos una cuerda por arriba de nuestra cabeza. Ok. Ok. Vamos a hacerlo con música. Ok. Ok. Entonces, acabamos de aquí. Y luego va a empezar a hacer como un relojito. Tac, 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 ok. Entonces, de aquí, bajamos nuestro brazo izquierdo y empezamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Pero tenemos que ir con el ritmo. Ahorita lo hacemos con música. Pero entonces, literal es como puños. Empezando con el izquierdo, que ya viene bajando. Entonces, tucu, 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 tucu. Y otra vez vuelve a hacer, uoh, entonces le hacemos, uoh, tucu. Ok. De ahí, vamos. Ahora ya son pasos más elaborados. Entonces, vamos a hacer, vamos hacia nuestro lado derecho. Nuestros pies van a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Y nuestros brazos, vamos para allá. Hace círculo uno y abraza. Hago círculo dos. Hago círculo tres. Y hago círculo cuatro. Ok. Con el ritmo es, uno, dos, tres, cuatro. Ok. Y entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y va a volver a decir, uoh. Y en ese uoh vamos a dar una vuelta. Damos paso con pie derecho. Y hacemos, uoh. Pum. Y vuelve a pegar. Ok. Y vamos a ir para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Uoh. Pum. Ok. Vamos a hacerlo con música todo. Entonces, ya vieron cómo es con música. Vamos con el siguiente paso. Entonces, venimos de nuestra vuelta. Y. Pam. Vamos a hacer nuestro lado derecho. Nuestros pies están abiertos. Y vamos a hacer como cambios de peso. Vean cómo. Va el peso acá. Va el peso allá. Va el peso acá. Va el peso allá. Ok. Vamos para el derecho. Y hacemos. Uno. Dos. Tres. 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 Ok. Pero esto lo acompañamos con hombros. Entonces, es. Uno. Vamos hacia abajo. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Primero vamos hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Ok. A ver. Al ritmo. Cinco. Seis. Siete. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Y vuelve a decir. Wow. Ok. En el wow. Vamos a hacer. Wow. Y volteamos al otro lado. Para. Ya estar de este lado hoy. Y empezar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Wow. Ok. Todo junto. Y. Pam. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Wow. Pum. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Wow. Pam. A ver. Todo con música. Vuelta. Vamos. Vuelta. Tres. Cuatro. vuelta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 y caemos abrimos nuestras piernas y otra vez, wow, pam, tiramos los brazos, ok, en esta parte después de la corrida nos tenemos que imaginar que estamos en un circo, que es circular, entonces tenemos que ver a todo nuestro público y animar a todo nuestro público, entonces, acabando de correr, abrimos y animamos al público de enfrente, tan, tan, ok, y luego, animamos al público, esperamos tantito, y lo animamos al público de al lado y cae, ok, y luego animamos al público del otro lado y cae, ok, entonces, corremos, 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 abro, wow, pam, espero, wow, pam, espero, después de este pam, ya viene más corridito, entonces, pam, espero, y es, vamos a nuestro lado derecho primero, aunque estemos, nos volteamos, y hacemos, codazo, para el lado izquierdo, con brazo izquierdo, y abrimos pie, uno, dos, ok, entonces, codazo izquierdo, pierna derecha, codazo derecho, pierna izquierda, si, uno, dos, recuerden que es súper marcado, ok, y después de aquí vamos a ir para adelante, estamos aquí, subimos pie derecho, y hacemos, uno, subimos pie izquierdo, dos, tres, cuatro, ok, este es así, estamos aquí, chasqueo, y llevamos nuestros hombros para adelante, ok, entonces, uno, dos, tres, cuatro, vean como mis rodillas, subo, bajo, subo, bajo, y mi este va así, ok, entonces, todo lo nuevo junto, acabamos, wow, pam, corremos, uno, dos, tres, cuatro, abro, wow, espero, wow, espero, wow, espero, wow, espero, volteo, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, ok, corta, vamos a hacerlo todo con música, ok, y le pido, y le pido, ¿cómo, corta, vamos a hacerlo todo con música? y le pido, un no, dos, tres, cuatro, ok, corta, vamos a hacerlo, Corremos Abra Ok, vamos con los siguientes pasos, sale, entonces vamos a hacer puño hacia la derecha con brazo izquierdo y cuando hacemos el puño abrimos nuestros pies, ok, es como Un brinquito y abro, entonces es 1, 2, 3, jalo, abro, 1, 2, 3, jalo, abro, ok, este pasito de los pies es fácil, es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 Y entonces a con cuenta, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Estamos aquí, nos volteamos a la derecha y empezamos, subimos pierna como los pasitos de aquí, pero al frente, subimos pierna derecha y chasqueo 1, 2, 3 y 4, reboto y 5, 6, 7 y 8, sale, entonces es 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Vamos a hacerlo todo con música para acabar por hoy Vamos a hacerlo, 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 vamos ¡Malo! Y acabamos.